Rumba Mix DJ Tani Mix Life Andrés Victoria Y los titanes Andrés Victoria Y los titanes De la cumbia DJ Tani Mix Life Andrés Victoria Y los titanes De la cumbia Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida mejoraste Y hoy te busco y tú estás Y aunque me duela ver tu foto Entrando en mi corazón yo Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya no y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Mi amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Mi amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Te buscaré mi amor Que tu recuerdo Aún vive en mí Rumba Mix Andrés Victoria Y los titanes De la DJ Donnie Miss Life Suena Andrés Victoria Y los titanes De la Las flores que te recalé Ya se marchitaron Las canciones que te dediqué Pasaron de moda Siempre te hablo de amor Lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo De tenerte ahora Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y cuando tú estés mal Me cuentes tus camas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana Y yo sigo extrañando Ese culito en mi cama Y cuando tú estés mal Me cuentes tus camas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida A este corazón Y aunque sea la Solidad Me duele menos Que estar juntos Sin tu amor Andrés Victoria Y los titanes De la tienda Rumba Mix Suena Y los titanes Y los titanes De la tienda Querida Querida Cada momento de mi vida Yo pienso en ti Oh, querida Oh, querida Ven a mi Ven a mi Que estoy sufriendo Oh, ven a mi Que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad Que no me sienta Nada bien Oh, ven ya Querida Tu querida Tu querida Piensa en mi Solo un momento Y ve Date cuenta De que el tiempo Es cruel Y lo he pasado Yo estoy Mi Joder Joder Mix Life